¿Qué es la obesidad? Un placer para mí estar de nuevo con ustedes, ser invitada para hablar de este importante tema. Y nada, me siento feliz aquí con ustedes de nuevo. Qué bueno, doctora. El tema de la obesidad, el tema del sobrepeso, ¿qué lugar ocupa esto en la problemática de salud? ¿Es un problema realmente o diríamos que son casos eventuales los que se presentan en la dinámica de la práctica cotidiana de la medicina? No, realmente no. La obesidad es una enfermedad crónica. Hay que resaltar esa parte. Es una enfermedad crónica que ha venido en aumento en los últimos años. Pero la gente no percibe así. La gente no percibe que estar gordo es un problema de enfermedad, un problema de salud. De hecho, yo te puedo decir que en la consulta de los dos hospitales donde brindo servicio, hay cosas que yo siempre hago. Con el tema del dolor de espalda. El que va con dolor de espalda y tú le ves unas libras, le hago determinado el índice de masa corporal. Y la gente normalmente dice, no, pero yo estaba más gordo, doctor. Siempre se justifica. No, siempre dice, no, yo estoy bien ahora. Yo perdí, yo perdí, yo perdí dos libras. O sea, entonces la gente no lo percibe así, doctora. Así es, pero realmente es un tema que llama la atención. La OMS hace un llamado porque es un tema que está en aumento día a día. Desde la niñez, incluso se está hablando que hay un aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad. Esto viene ya desde la niñez hasta la adolescencia y se está reflejando en la adultez. Alrededor de 400 mil personas mueren por causas relacionadas a la obesidad. Porque quizás no va a decir, ah, murió por obeso. Pero son factores que predisponen a muchas enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso anatómicas. Se habla en este momento de que unos 900 millones de seres humanos o están en sobrepeso o están en obesidad. En un mundo que tiene alrededor de, ¿cuántos millones de habitantes somos? Somos 5 mil, 4 mil. Ya yo perdí la cuenta. Por 8 mil. ¿8 mil? No. ¿Tanto? 8 o 9. Eso es demasiada gente. Entonces estamos hablando de que casi mil millones de seres humanos de los que poblamos la tierra están en ese punto. Y antes solamente el problema se relacionaba a la malnutrición, malnutrición y obesidad. Obesidad estaba en un segundo plano. Y se relacionaba más a países en vías de desarrollo. Pero actualmente en países en vías de desarrollo sigue siendo un problema la obesidad. Es decir, que por el desarrollo que se está teniendo, ya no se habla de malnutrición como el mayor problema. El mayor problema actualmente es la obesidad, lamentablemente. También por malnutrición. Sí, porque no necesariamente tiene que estar de... No estamos hablando de desnutrición. Exacto, exacto. Doctora, ¿y no será que visto como obesidad se ve como un problema estético? A mí no me importa ser gordo. Ahora bien, si se viera, si se promoviera como síndrome metabólico, se viera entonces como una enfermedad y todo el mundo le... Es que eso es lo que estamos tratando de lograr. Informar a la población que la obesidad no es solamente un problema estético, es un problema metabólico. Ya cuando se habla de obesidad, obesidad centrípeta, que es la que está... Michelin. La ruedita aquí en el abdomen. La ruedita aquí en el abdomen. Relacionado a dislipidemia, colesterol alto, niveles de diabetes, prediabetes. Entonces, ya se habla de un síndrome metabólico que va a repercutir de forma importante en la salud de ese paciente. Es decir, la obesidad no es un problema solo estético, es un problema de salud. Y no solo aquí, sino a nivel mundial. Entonces, visto como síndrome metabólico, ¿qué otros órganos están envueltos? Aquí, primero hay adipositos que se adhieren a nivel de visceral. Primero va al hígado. Lo que hablamos anteriormente en un programa aquí, hablamos de hígado graso. Es uno de los principales órganos donde va a haber afección cuando hay obesidad o sobrepeso. También las enfermedades cardiovasculares a nivel cardíaco, a nivel del sistema vascular periférico, dislipidemia, a nivel de... La obesidad realmente es una enfermedad inflamatoria generalizada. Porque eso va a intervenir en muchísimas vías por las cuales se va a ir en deterioro la salud de ese paciente. Entonces, doctora, el balón gástrico como un tratamiento para combatir la obesidad y el sobrepeso. ¿Quiénes aplican para esto? ¿A partir de qué exceso de peso o qué índice de masa corporal se recomienda que el paciente debe ser sometido a este tratamiento? El balón gástrico está indicado en pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. Hablando de esto, pues vamos a tomar en cuenta el índice de masa corporal que va a ir mayor de 25. Mayor de 25 es sobrepeso, mayor de 30 obesidad. Ya un paciente con sobrepeso es candidato para un tratamiento con balón gástrico. Pero generalmente van a optar con estos los que tengan 27, 28 o 30 de índice de masa corporal. Y una obesidad tipo 1 o tipo 2, ya cuando hablamos de tipo 3 o obesidad mórbida, habrían otros métodos a tomar en cuenta para bajar de peso. Y entonces, sí, adelante, doctor. Ok. O sea, pienso que así la gente se queda como un poquito ajero, como que no lo aterriza. Vamos a ver si lo llevamos a esto. Ok, aterrizándolo. Una persona que tenga una estatura, por ejemplo, de 5'7", 5'8", ponle 5'9", para que sea hombre, por ejemplo. 5'9", y tiene cuántas libras, vamos a decirlo así, lo estoy diciendo bien, Yanito, debería pesar y a partir de cuántas libras de más es sobrepeso y de cuántas libras de más sería obesidad. Exacto. La pregunta es así, en forma para aterrizarla. Pero va a depender exactamente de la altura del paciente, porque es una relación entre el peso y la altura. Pero básicamente, un paciente que necesite perder más de 30, 40 libras que esté, entonces ya es candidato para un balón gástrico. Hay dos tipos, varios tipos, pero generalmente de balones, sí. Pero básicamente tenemos seis meses, de 12 meses, que se va a indicar dependiendo de la cantidad de peso que necesite perder el paciente. O sea que la única diferencia en estos tipos de balones es el tiempo. Y en base al tiempo, entonces, tienen una composición diferente los balones. El material por el cual está compuesto el balón va a ser diferente. Va a ser el de 12 meses, va a tener otro tipo de material que va a resistir más tiempo en el estómago. Entonces, básicamente es esto. Por ejemplo, un paciente que necesite perder menos, para decir un aproximado, menos de 50 libras, sería candidato para un balón de seis meses. Más de 50 libras, un año. Entonces, ahí ya se coloca por un año. Yo me perdí. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver si lo encontramos al doctor. ¿Tú sabes lo que son las mulas? Mulas. Las mulas le entran sus bolsitas, sus cosas, no son de materiales especiales, nada de esto. Entonces, para yo introducir un balón gástrico, sí tengo que tener un material especial. Pero por eso es del riesgo de que pasan en esas mulas, de que se perforan y ahí hay un problema grave, porque generalmente lo van a hacer con cualquier material que no resiste el pH del estómago y esto va a romper y va a llevar, va a conllevar el riesgo de perder la vida de ese paciente, dependiendo de la sustancia que lleve. Pero este es un material específico para resistir ese pH y esa acidez que hay en el estómago, que es sumamente bajo. ¿De qué está relleno el balón? ¿Cuál es la sustancia que se le coloca una vez que ya está el balón en el estómago del paciente? Este se va a rellenar, bueno, resaltar que se va, se introduce vía endoscopia. Vacío. Vacío, boca, esófago, estómago, vacío, luego que esté en el estómago, se va a colocar la solución salina. Esta solución salina es un suero normal, como el que vamos a la emergencia y se coloca. Un suero. Pero este va a estar teñido de un producto azul de metileno que tiene la función de que si ocurre una rotura de este balón, pues pueda el paciente darse cuenta, pues por la orina, va a tener una orina color azul. Entonces, el paciente se da cuenta si ha habido una rotura de ese balón. ¿Y qué tan común es que haya una rotura del balón? Realmente es muy, muy infrecuente, es un porciento mínimo que va a provocar eso. Por eso siempre se le recomienda al paciente porque después que tienen el balón, no se lo quieren quitar. Ay, qué bien, no estoy comiendo, estoy poniendo peso, son seis meses, déjame durar siete u ocho. Pues no, entonces ahí es cuando aumenta. No puede pasarse, si es para seis meses, debe a los seis meses retirarlo. Exactamente, ahí es que aumenta el riesgo de que pueda romper. Ok. Entonces, doctora, ¿qué condiciones debe tener un paciente? ¿Qué evaluación se les realiza? O sea, ¿en qué casos está contraindicado la colocación de un balón gástrico? Sí, para un paciente colocarse un balón gástrico debe de realizarse una evaluación completa. Por parte del gastroenterólogo, el nutricionista también, porque cabe destacar que esto va a ser un tratamiento multidisciplinario. No solamente el gastroenterólogo, sino debe de estar involucrado en nutrición y psicología. Debe de tener una evaluación de psicología por parte de gastroenterología, que todo esté funcionando correctamente, que por parte de cardiovascular también vamos a necesitar una evaluación completa que nos diga que ese paciente se puede someter a este procedimiento. Ahora bien, los pacientes que no van a ser candidatos para la colocación de un balón gástrico están aquellos que han sido operados del estómago. Por ejemplo, han tenido una cirugía bariátrica anteriormente. Ya estos pacientes tienen una modificación anatómica que no permite la colocación del balón. Ahí ya si hay reganancia de peso luego de una cirugía bariátrica, hay otros métodos también, incluso endoscópicos, que se pueden realizar una remanga para que el paciente pueda volver a perder peso. Pero no se puede colocar el balón. Otra contraindicación sería que el paciente no quiera, no se quiera colocar el balón, que tengan una enfermedad hepática grave, una insuficiencia hepática, contraindicaciones cardiovasculares que no permitan la colocación del balón. ¿Y los pacientes con úlceras gástricas? También, exactamente, gracias por recordar. Los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad a nivel gástrico, como una úlcera o una gastropatía erosiva importante, pues no podrán ser candidatos en ese momento a la colocación del balón. Porque se puede realizar tratamiento, se realiza tratamiento para esa patología que hay en ese momento y luego en un segundo momento sí se puede colocar. ¿Existen indicaciones absolutas, indicaciones relativas de la colocación del balón, doctora? Exactamente, estamos hablando que, por ejemplo, una contraindicación absoluta que hay para... Una contraindicación, me refiero sobre la base de que, o sea, nosotros tenemos que la obesidad la clasificamos, ¿verdad? Nosotros vamos a agradar, vamos a ponerle un nivel, ¿verdad? No es un asunto que se hace al ojo por ciento, sino que hay una medida. ¿En qué momento se habla de obesidad? Mayor un índice de masa corporal, mayor de 30. Y el índice de masa corporal lo vamos a sacar en función del tamaño que tiene. El tamaño y el peso. El tamaño y el peso. Entonces, hay una relación entre el tamaño que usted tiene y lo que debe pesar. Exactamente. Entonces, los pacientes que van a calificar para un balón gástrico son aquellos que tengan un sobrepeso u obesidad, que es un índice de masa corporal mayor de 25 o de 30. Entonces, ya, esos pacientes pueden calificar, o sea, califican para una colocación de balón gástrico. Hay otros pacientes que ya porque tienen un índice de masa corporal mayor a 40, ya van a calificar para otro tipo de tratamiento más como una cirugía bariátrica. O sea, pero no, eso significa que el paciente que tiene índice de masa corporal en 40, no se le puede poner... Sí, se le puede colocar si el paciente no está de acuerdo en realizarse una cirugía bariátrica o en aquellos pacientes en los cuales, que quizás han escuchado, para poderse someter a una cirugía bariátrica tienen que bajar X cantidad de peso. O sea, como para prepararlo. Prepararlo. Necesita ese paciente perder 50, 60 euros para poder llevarlo a cirugía. Ese también es un candidato a un balón gástrico. Porque el balón gástrico es una medida que es reversible. Exacto. O sea, nosotros podemos... Son métodos reversibles. Son los irreversibles, que son la cirugía, donde hay un corte del estómago en la colocación de... En el balón gástrico es irreversible. O sea, reversible. En seis meses o en un año, eso se va a retirar y su estómago sigue siendo el mismo. Porque lo que se busca con esto es ponerle al estómago un espacio para que la gente se sienta saciada, se sienta llena. Ese es el mecanismo de acción por el cual funciona el balón gástrico, que serían dos. Uno, ocupar espacio. Este se va a colocar en el fondo. El balón gástrico ocupará de alrededor de un 30% del espacio del estómago. Ahí va a depender la cantidad de solución que se le va a colocar a ese balón, dependiendo del tamaño del estómago de ese paciente. ¿Y es un balón literal, doctora? Literal, una esfera. ¿Una esfera? Sí. Sí. Sí, de silicona. Sí. Y es parecido a un implante mamario. ¿Y se llena entonces con qué, doctora? Solución salina, teñido con azul de metileno. Ya, ¿y eso no se revienta, doctora? No. O sea, sí se revienta, se puede revientar. Esa es una de las complicaciones que puede presentar. Es que el balón rompa. Por eso es que específicamente se le coloca el azul de metileno, para que el paciente se pueda dar cuenta cuando ha ocurrido una rotura. Entonces, va a orinar azul. Va a orinar azul o va a defectar azul. Exacto. Entonces, ahí el paciente puede notarlo. El hecho de que se reviente, puede poner. Puede provocarle una obstrucción intestinal, que si no se maneja a tiempo y adecuadamente, puede conllevar a que el paciente pueda tener un final no feliz. No feliz, ¿verdad? Entonces, doctora, usted explicaba de cómo se realiza este procedimiento, de que el balón se introduce en el estómago del paciente vacío, luego se rellena. ¿Este procedimiento se realiza de manera ambulatoria o el paciente debe estar hospitalizado? ¿Qué tiempo tarda en realizarse este procedimiento? Este procedimiento es ambulatorio totalmente. Este va a durar de aproximadamente 20, 30 minutos la colocación de este balón. El paciente va a estar sedado, va a estar dormido, tranquilito. Luego de que pueda, que el paciente se recupere, pues, de la anestesia que se le va a colocar, el paciente muy feliz va a poder ir a su casa ese mismo día. No necesita hospitalización. Excelente. Bueno, vamos a ver en breve más detalles sobre el balón gástrico como una medida de manejar la obesidad, de manejar el sobrepeso en un mundo que cada día es más malnutrido. ¡Gracias!